Artistas plásticos, mexicanos, mexicanas de toda índole, personas de México dedicadas a la pintura, escultura, diseño, fotografía, cine, literatura, etc. Soy Luis Cepeda, director y productor de Dark Tales from México, un videojuego 3D survival horror basado en leyendas de terror mexicanas y en donde todos los espectros empiezan siendo esculturas físicas, esculturas reales de plastilina epóxica, hechas y pintadas a mano para después ser escaneadas en 3D con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del videojuego. Hago este video para extenderles una atenta invitación a formar parte de este videojuego integrando su obra en el mismo, que en realidad se compone de 10 pequeños juegos en lugar de ser un juego grandotote de 10 horas de juego de gameplay, decidimos cortarlo en 10 pedazos distintos, 10 pedazos cortos que vamos a estar publicando durante los siguientes 3 años. El primero de estos 10 juegos ya se encuentra disponible, ya está publicado para PC a través de la tienda de Steam y estamos trabajando en la versión de Playstation, además de estar buscando las maneras de hacerlo llegar a Xbox y al Nintendo Switch. Con Dark Tales from México, además de buscar rescatar y promover parte de la enorme riqueza cultural mexicana de las tradiciones orales y escultóricas artesanales, integramos un sinfín de detalles y de secretos ocultos que constituyen homenajes a los grandes maestros del terror que nos han inspirado este enorme amor por el género. Y de esta misma manera es que queremos abrir el espacio a cualquier artista de México que encuentre valor en el hecho de exponer su obra al mundo por medio de este videojuego y por supuesto contar con su nombre en los créditos del mismo. Todos los diseños 2D, dibujos, pinturas, carteles, incluso algún fotograma de tu cortometraje o película pueden ser pinturas colgadas en los muros del terrorífico claustro del que debemos escapar. Tus textos o tu voz pueden ser parte de las leyendas escondidas que podemos escuchar en la caverna del Hombre del Jorón que por cierto es un homenaje a Macario. Incluso si tu obra es escultórica podemos escanearla en 3D para colocarla en este espacio. Cualquier medio o formato tiene en cabida, es cuestión de contactarnos y buscar juntos la mejor manera de exponer tu obra. Ahora, es muy importante para mí tener las cuentas bien claras y decir desde ya que no podemos ofrecer ningún tipo de retribución económica. La idea es brindar este espacio por si te sirve para difundir tu obra tal vez consiguiendo alguna mención periodística o simplemente por el prestigio y currículum de tener tu nombre en los créditos. De esta manera, además de enriquecer nuestro juego con arte nos estarás ayudando a difundir el propio juego y viceversa. Si eres artista, seguro sabes perfectamente la dificultad de hacer realidad un producto cultural y luego buscar medios y formas para darlo a conocer. Para esta producción no hemos contado con ningún tipo de apoyo gubernamental ni tampoco ningún tipo de inversión externa. Absolutamente todos los recursos han venido de nuestros bolsillos y de las propias ventas que el propio juego ha logrado que estamos reinvirtiendo en su totalidad. Al contar con un presupuesto tan limitado, cada centavo, sin exagerar, se ha ido directamente a la pantalla. Por lo que dependemos casi exclusivamente de las alianzas y amistades que el propio juego va conquistando poco a poco para poder darlo a conocer. Al día de hoy, con todo orgullo, puedo decirles que contamos con más de una decena de artistas invitados. Además de que ya contamos con seis reconocimientos de nivel nacional e internacional, entre los que están el Stop Motion MX y los festivales de cine mórbido y espanto. Si te interesa formar parte de la familia de Dark Tales from México, puedes revisar los detalles de las convocatorias en nuestra página oficial www.darktalesgame.com en la opción convocatorias.